Ya, ay, prendiendo en el cloaca, el push guy fucked up Ando con tu jota contando mis pacas Mami, échate paca y ponte bellaca No siento mi cara y a ella le encanta No hablo de dinero, yo hablo de paquetes Vuelta al mundo entero, tengo fierros pa' quererte Tengo al aeropuerto saturado por los fletes Ya me siento gánster, haciendo rima y billetes Puro BBS, fuck that Woman sin the table, fuck that Tengo el ambo negro en casa Y el Ferrari blanco pasa Prendiendo en el cloaca, el push guy fucked up Ando con tu jota contando mis pacas Mami, échate paca y ponte bellaca No siento mi cara y a ella le encanta Prendiendo en el cloaca, el push guy fucked up Ando con tu jota contando mis pacas Mami, échate paca y ponte bellaca No siento mi cara y a ella le encanta